Música ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? En este nuevo encuentro de Corrientes, ¿cómo está? Con Estancia Salina, los Jerez por Salina que fueron muy bien comercializados en Chavarría Corrientes Esto es Corrientes, ¿cómo está? Hay mucho más Música Gerardo Mañanes, hombre del Chaco Bueno Gerardo, hoy acá en Salinas Y realmente fue un remate que para destacar destacar a don Diego porque realmente la presentación de la hacienda muy buena, una hacienda rústica una hacienda que funciona y que nos funciona a nosotros sobre todas las cosas, ¿no? Bueno, pero el Chaco siempre presente mirando la calidad y también los precios Sí, por supuesto Vos viste que el remate fue ágil fueron buenos precios nosotros compramos ya hace varios años venimos comprando esta genética que nos sirve y es importante incorporar sangre británica a nuestro rodeo que es lo que potencia en un ciclo completo que hace a la precocidad al engorde prematuro y todo eso suma cuando a la hora de hacer los números Bueno Gerardo, pero hace muchos años que vos venís a Salinas seguramente con un resultado formidable en todo lo que es en el Chaco, ¿no? Sí, sí, por supuesto Salinas para nosotros es un referente nos nutrimos de esta genética es muy rústica vos viste y sabés que esta zona es de Garrapata muy virulenta una zona difícil que para nosotros llevar hacienda acá nos fortalece en cuanto a la genética y nos fortalece adaptabilidad a nuestra hacienda ¿no? Gerardo, muy amable muchas gracias y gracias por estar concordiente como tal, como siempre Gracias Antonio gracias este saludo especialmente a Isabel a vos que permanentemente están presentes en todos estos eventos son muy importantes para la nadería de Argentina Diego Andilla pero más que Diego más que amigo formidable remate, ¿no? Sí realmente fue un remate no esperaba que tan rápido en 50 minutos se vendieron los 90 toros a un muy buen promedio hicimos 24 750 creo de promedio por todos los toros y las vaquillas todavía no hice la cuenta pero creo que también se vendieron todas a 15.000 pesos promedio no sé cuánto será los caballos también los 4 peruanos que salieron a la venta se vendieron rápidamente así que creo que fue una fiesta total el valor de la vaquilla ¿no? el tema es que no hay es decir vientres faltan lo que hay es que buscar hay mucha gente que está dejando de hacer agricultura porque la agricultura también deja de ser negocio entonces está buscando ir a la cría entonces estos son vientres puros con 100 años de mestización es decir los primeros toros jereforos en este campo vinieron en 1880 o sea que no más de son 130 140 años de mestización creo que contamos con el jerefor más rústico de la zona norte garrapateado y además con una fertilidad impresionante todos los años así que eso es lo que hace que el toro sin ser un toro de exposición ni con el quilaje de los que van a las exposiciones todos los años vendemos todo bueno pero este año realmente fue una frutilla estos peruanos a mí me llamó la atención además muchas más no había ¿no? sí todo el mundo me dijo que era loco cuando dije que iba a criar peruanos el peruano es un caballo que es extremadamente dócil es muy altanero muy altivo es un caballo que se muestra pero es muy dócil muy manso y encima muy cómodo y para recorrer nuestros campos y sí entre subir en un Falcon o en un Mercedes Benz uno elige los cómodos Diego muy amable muchas gracias gracias por el almuerzo y por toda esta amistad que hemos venido gracias a vos que siempre venís y metés la paciencia y bueno nos venís seguiremos viendo gracias a vos y sin saber que en un instante nos dejamos una llamita de ilusión para después hoy te nombro en mi canción bueno Diego Perea o Dios el hombre de Salinas sí sí nosotros la verdad que explicaba Sebastián tuvimos un año complicado muy inundado son toros que siempre dijimos se recrían a campo o sea que para toda la hacienda acá fue un año complicado en cuanto al agua pero bueno siempre tratamos de darle una presentación lo más lo más lo mejor posible pero sin perder la rusticidad que es lo que nos caracteriza a nosotros hablaba con compradores que me dicen que los toros van a cualquier parte van a Chaco Formosa hay toros que van a Santiago y nunca tuvimos problema eso debido a que hacemos un toro rústico con la preparación justa y son muy trabajadores compradores que vinieron repitieron la compra y compraron a ojos cerrados como se puede decir sí la verdad que el toro no terminaba de entrar a la pista que ya teníamos la oferta en el aire así que una satisfacción como decía Diego trabajamos todo un año para esto y eso es lo que acá se demuestra el trabajo del año podemos hacerlo más regular o bien pero que le ponemos alma y corazón estoy seguro el vientre es lo mismo la gente lo busca porque el vientre de acá al campo que vaya tiene un recupero de campo que es muy importante o sea siempre va a un campo superior y Jereford de esta zona no hay directamente no hay que hay poco sino que no hay Jereford de esta zona sucia y donde va el vientre tiene un recupero muy lindo sobre todo vendimos mucha vaca pariendo que es lo que la gente quiere así que más que contento hoy sí que más que contento Diego hasta la próxima exactamente el año que viene si Dios quiere adelante como un puma entre la sombra desoje tu cuerpo entero con mis besos y atrapado por la sura de tu pecho hoy arriba en la trilla y bueno yo digo siempre hay emociones pero cuando se vende bien uno queda satisfecho ¿no? muy satisfecho la verdad que Salinas hoy fue una fiesta hoy lo decíamos antes de empezar el remate que esto es una reunión de amigos una fiesta y aparte un remate pero hoy anduvo todo bien nos acompañó el clima la gente compradores los toros todo anduvo muy bien así que estamos muy contentos satisfecho con los precios que parecía que la cosa no iba a ser así ¿no? muy satisfecho con los precios hicimos casi 25 mil pesos por los toros Jereford con todos los toros vendidos 26 mil pesos los Brasford muy bien la vaquillona Jereford y la vaca Jereford en 15 mil y 16 mil pesos la vaca vaca que estaba tapariendo entraban algunas con cría la vaquillona Brasford hizo 11 mil 600 pesos vaquillona que no estaba inmunizado en esta zona lógicamente tienen que ir para zona limpia que son por ahí otros valores pero realmente muy contentos de estar acá compartiendo esta fiesta bueno un lote de vacas boca llena preñada ya con algunas crías al pie 17 mil 500 realmente eso es formidable si eso es formidable es una vaca que donde vaya por más que la tiren en no sé no tenga pasto va a mejorar porque estos campos son muy duros es hacienda muy rústica con una incorporación de genética de más de 50 años entonces la compra que hoy quien repitió compra sabe lo que está llevando y lo que se transforma esta vaca teniendo boca llena bien amigos llegamos al final nos encontramos la próxima semana con mucho más eventos comerciales naturalmente venta de vientres venta de ternero y mucho más hasta la próxima semana muchas gracias chau